Music Music Esa estrella más bella de todo el callejón Por solo una botella la verás en acción Bailando entre los coches, pasiones prohibidas Guardan en el bolsillo su pasaje de ida Con la fecha vencida, este siglo se termina Que duermas en paz y que Dios te bendiga Hay un número nuevo y algunos que se fueron En mi agenda del noventa y seis Y casi no nos queda tiempo para podernos ver Para podernos ver Aullan los globos, ya no cantan las sirenas Llegan las bandejas con la última escena Yo escucho los disparos colgados de tus piernas Las cosas van cambiando y aunque no pares Vendo en medio de esta fiesta El mundo se salvece y tiembla, tiembla, tiembla Corte de tu piernas Y así no cantan las sirenas Gracias por ver el video.